Hemos llegado después de un arduo viaje en ese colectivo del horti, hijo de puta 20 horas acá La concha de su madre, boludo La re concha de su madre El primer sauna colectivo del país Y aquí estamos, ¿se ve? Niandu Guayzal Prestos a tomar algo fresquito que se puede hacer un vino blanco Y la casa, pero haciendo un tentempi acá, niandu Guayzal Hemos perdido a nuestras amigas No sé dónde están Hay que encontrarlos, pero mirá a las amiguitas que pueden ver acá No, filmó callito Trata a filmar Lleguito ahí Bueno, Claudio, me voy ¿Dónde cómo va a estar? Entrando acá el... No me sale el nombre, pero... No me sale el nombre, no me sale el nombre, no me sale el nombre... La alatodo, la alatodo a full Tengo que traer la alatodo de casa A full la alatodo Acá nos cobrarán un ojo de la cara capaz Todo ¿Cuál es el zoom? ¿No tiene zoom como firma? Mirá un lechoncito Mirá que rico Este es el camping De distinto lugar es tu primo Si, ya lo filmé Pero no le puede meter zoom Se va Aguantame un cachito Aguantame que te quiero filmar Aguantame, bueno viejo Nos vemos, hasta luego Saludos a Diego ahí Listo